Pido ayuda económica y agradezco a todos los que me están ayudando. Cuenten con nuestra oración. La vida del sacerdote, la vida de la religiosa, es de continua oración. Es nuestro principal objetivo. Estamos para ser mediadores entre Dios y los hombres. Como aquellos ángeles de la escalera de Jacob que subían y bajaban del cielo a la tierra. De la tierra al cielo. Llevamos los méritos de ustedes, las obras buenas de ustedes hacia Dios. Y bajamos de Dios su gracia, sus bendiciones. Esa es la vida del sacerdote, mediador. Esa es la vida de la religiosa, intercesora. Invito a las muchachas de 12 a 17 años, anímense, comuníquense con nosotros para ser religiosas. Invito a los jovencitos de 11 y 12 años, anímense a entrar a nuestro seminario. Tienen que, sus papás tienen que estar casados por la iglesia y vivir juntos. Hoy, mis hermanos, quiero dirigirme a los seminaristas futuros, a los sacerdotes del mañana. Hablándoles de lo que dice el Santo Evangelio, que estemos vigilantes. Vigilad y orad para que no caigáis en la tentación. Vigilar es no estar dormidos. Estar despiertos, atentos a cualquier ruido, a cualquier señal. Y es para no caer en la tentación. Entonces, se trata de un hábito. El hábito se consigue repitiendo actos. Por ejemplo, un acto de caridad repetido constantemente, se transforma en la virtud de la caridad. Las virtudes son hábitos, pero también los vicios. El que toma cerveza, la primera vez, pues se siente raro, pero como que le gustó. Y la segunda vez, ya no se siente tan raro. Después es algo normal. Se habituó, se acostumbró a la cerveza. Y se convierte en un hábito malo. ¿Cómo se llaman los hábitos malos? Vicios. Los vicios son hábitos. Las virtudes son hábitos. Con una diferencia. Los vicios son malos. Las virtudes son buenas. Las virtudes se tienen que adquirir con sacrificio. Seguir a Jesucristo es renúnciate a ti mismo, toma tu cruz de cada día y sígueme. Ven detrás de mí. Esa es la imitación de Cristo. No significa que tengamos que vivir en Tierra Santa, en Palestina, no. No significa que voy a pensar como piensa Jesucristo. Voy a hablar como hablaría Jesucristo si estuviera en mi lugar. Voy a actuar como actuó Jesucristo nuestro Señor. Eso es seguir a Cristo. Tomar la cruz. Ahí está. La cruz es pesada en el frío, en el calor. Cumplir mi deber, cumplir mi obligación. Hacer lo que Dios me mandó. Lo que Dios espera de mí. Y entonces, la repetición de actos buenos. Para los seminaristas, para las religiosas, para los sacerdotes, no es tan difícil. En esto, perdónenme los laicos, pero nosotros tenemos clarísima la voluntad de Dios. El sacerdote, la religiosa, el seminarista, podemos decir así. Tienen la voluntad de Dios escrita en un papel que se llama reglamento, que se llama horario. Si yo, si en este momento toca estudio, esa es la voluntad de Dios, por decirlo así. A las siete, estudio. A las ocho, estudio. A las nueve, estudio. A las diez, estudio. A las once, a las doce, estudio. Clases. Si yo estoy haciendo el estudio, atento en la clase, estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Me estoy renunciando a mí mismo, estoy siguiendo a Jesucristo. Que a la una toca la comida y yo voy a comer, pues estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad que sí? Sí, porque toca comer. Comer bien, con la lectura espiritual. Que, no sé, a las cuatro toca básquetbol, pues la voluntad de Dios es que vaya a jugar básquetbol. Para echar fuera toda la energía, las pasiones, etcétera, para formarme, para ejercitar mi cuerpo, para cansarlo, fatigarlo. La voluntad de Dios es hacer lo que nos corresponde hacer en el momento debido, en el lugar debido. Cuando toca dormir, pues también suena la campana y es hora de meterte a la cama. Y si andas por otro lado, no cumples la voluntad de Dios. Así la vida religiosa, la vida monástica, la vida del seminario, la vida del sacerdote mismo. Regulada por la regla, por el reglamento. Es una vida arreglada. Fíjense la palabra, regla, ¿eh? Arreglada. Es como cuando se viste uno, ¿estás bien arreglado? O sea, según la regla o no. La iglesia viste al sacerdote con los ornamentos sacerdotales que son según una regla. Y entonces el sacerdote bien arreglado, ¿verdad? Porque va a subir al altar de Dios. En el alma sobre todo, mis hermanos. Ahí está el carácter. El carácter es algo espiritual. Y no es lo mismo que el temperamento, ¿eh? El temperamento nos lo da Dios. Y se dividen en cuatro principales clásicamente, ¿verdad? El flemático, calmado, ¿verdad? El nervioso, activísimo, ¿verdad? El sanguíneo que, pues, es un poco inconstante, cambia. A veces muy contento, a veces muy triste, ¿verdad? Y el vilioso, el enojón, el corajudo, ¿verdad? De esos cuatro, como dice el dicho mexicano, de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco, pues, todos tenemos un poco de vilioso, de flemático, de nervioso, de cambiador, ¿verdad? El sanguíneo, ¿verdad? Dios así nos hizo. Y eso, el que nace redondo no puede morir cuadrado. Paciencia. Pero podemos dominar nuestro temperamento y transformarlo en carácter. El carácter, en griego, significa una impresión. Por ejemplo, el fierro que se imprime en la cera blanda y deja su marca. Ese es el carácter del bautismo. Una marca. El carácter de la confirmación. El carácter del orden sacerdotal. Tres sacramentos que imprimen carácter. Una marca que nunca se te va a quitar. Y que vas a llevar en la eternidad. Así nos dice el catecismo. La doctrina de la iglesia. Pero, en psicología, lo que estamos hablando, el carácter es la fuerza de voluntad. Oiganlo bien, ¿eh? Fuerza de voluntad. De cumplir mi deber. Cueste lo que cueste. Y siempre va a costarnos. Pero con la repetición de actos. Con la formación de las virtudes, de los hábitos buenos. Ya no cuesta tanto. Y se llega a transformar, nos dicen los santos, en una segunda naturaleza. Una persona que siempre es amable, después ya no le cuesta. Y brota la amabilidad espontáneamente de su corazón hacia todas las personas que se acercan a esa persona. Y entonces, veamos el día de hoy. ¿Cómo falta el carácter? Primero, en la constancia, perseverancia. Dijimos que es un hábito bueno la virtud. La fe, esperanza y caridad, la justicia, la prudencia, la templanza, la fortaleza. Pero estamos hablando más de la fortaleza. Aristóteles, en sus tratados de ética, cuando habla de virtud, insiste mucho en la fortaleza. De hecho, en la antigüedad clásica, virtud significaba el valor militar en la guerra. Un hombre virtuoso, era el hombre valiente en la guerra. Y nos dirá el santo Job, la vida del hombre en la tierra es un servicio militar. Milicia es vita hominis superterra. Es una milicia. Y esas no tienen que ser militares. La religiosa tiene que tener algo. De militar. Somos todos la iglesia militante. No somos la iglesia triunfante todavía, no. Queremos ser. No somos la iglesia purgante, que son las benditas ánimas del purgatorio. Que se están purificando. No. Somos los que luchamos. El día de hoy se ocupa perseverancia, continuar, perseverar. Qué triste es ver los santos matrimonios que se deshacen, se desbaratan, se divorcian, se separan, se arruinan. Con unas consecuencias terribles para los hijos. Y luego, esa perseverancia, esa constancia. Fíjense en la antigüedad, el nombre de constante, constantino, constancio. Era nombre de emperadores romanos. La constancia es el valor mantenido en el tiempo. Que espectáculo tan triste ver una religiosa que deja a Dios nuestro Señor. Que traiciona la palabra que pronunció el día de sus votos religiosos. Más triste todavía es ver al sacerdote que deja la sotana, se decía. Ahora no, porque no traen sotana, ¿verdad? Pero el equivalente deja el ministerio sacerdotal. Cuando que delante del pueblo, porque las ordenaciones sacerdotales siempre deben ser en público. Delante del pueblo dio su palabra a Dios nuestro Señor. Y después sale, como decimos en México, dijo mi mamá que siempre no. No, que triste es eso, ¿verdad? Falta carácter, falta fuerza de voluntad, faltó perseverancia, faltó constancia. La virtud, mis hermanos, cuesta. Por eso merece premio. Cuesta desde el inicio del día. Cumplir nuestro reglamento. Vamos a los laicos. Los laicos no tienen una hojita con el horario, ¿verdad que no? No. Pero tienen obligaciones. La mamá tiene que hacerle un desayuno calientito al marido que se va a trabajar. Que se vaya con el estómago calientito, rico. Y no, ahí en el Oxxo te compras algo. O peor tantito, ahí en el refrigerador hay leche y con fleis. No. La mamá tiene que darle desayuno caliente a sus hijos. Tiene que tenerles la ropa limpia al marido y a los hijos, lista. Y luego, si cocinó, tiene que lavar los platos, los trastes, la cocina. Y luego tiene que revisar toda la casa que esté limpia, bonita, atractiva, atrayente. ¿Por qué andan en la calle? El marido desayuna en la calle, come en la calle, cena en la calle. A veces en la casa. Y cuando es en la casa, traigan comida china, o traigan una pizza, o traigan esto. ¡Ay, no! Ahí está una mujer que no cumple. El hombre. ¡Ah! Tienes que trabajar. Tienes que trabajar. Dice San Pablo. El que no trabaja, que no coma. Y así, tempranito, vámonos. Yo a veces juego diciendo, el desayuno que debe darle la mujer a su marido es de dos yemas tronadas. Son platillos nuevos. Hay huevos divorciados, porque uno es con salsa roja, en México, ¿verdad? Y salsa verde. Y yemas tronadas, ¿cómo son? Así, mira, se tronan las yemas de los dedos. ¡Vete a trabajar! ¡Vámonos! 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 Y como les canto allá de Puerto Rico, ¿verdad? Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo mundo lleno de felicidad. Piensa remediar la situación. Así va el marido a trabajar con sacrificio, fuera de la casa, con frío bajo la lluvia, con calor en el verano. Pero cumple su cargador. Pero cumple su cargador. Pero cumple su cargador. Y regresa. Y aquí viene otra vez la canción primerita que aprendí de niño. Mi mamá nos decía a los chiquitos, yo recuerdo como entre sueños. Pollito asado. Pollito asado, muy bien guisado para papá que viene cansado. Y mi papá llegaba, ¡cansado! Y a veces yo oía por ahí. Le decía, vieja, vengo bien cansado. Así debe ser, decía mi mamá. Estás en la mera edad de trabajar. Ay, vieja, pero chiqueame un poquito. Sí, 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 ya no estés dando lata. Yo también estoy cansada. Así decía. Con 11 hijos ya se imaginan, ¿verdad? Entonces, hijos, en esta vida se ocupa carácter. Yo los invito a todos. Vamos teniendo, los caballeros, esa hombría, esa virilidad, esa fuerza de voluntad, de cumplir nuestro deber, aunque nos cueste, aunque no nos guste. Y eso es lo que tiene mérito delante de Dios. Estos son virtudes humanas, si tú quieres. Pero las podemos volver virtudes divinas, si las hacemos con fe, con esperanza, con amor. Y termino con esas diez cualidades, que son muy prácticas. Que yo las tomé de los escritos de los santos y del sentido común. ¿Cómo debemos hacer nuestras obras? Nosotros que somos hijos de Dios, que somos cristianos, y más las religiosas y los sacerdotes, que somos consagrados a Dios. Primero, debemos hacer las cosas por amor a Dios. Segundo, con la sonrisa en los labios. Tercero, en lo limpio, con limpieza. Cuarto, con orden. Un lugar para cada cosa, cada cosa en su lugar. Un tiempo para cada cosa, cada cosa a su tiempo. Con método, haciendo bien las cosas. Con sistema. Y luego, con amabilidad, con dulzura, con delicadeza. Y con rapidez. Esto en México sobre todo. Ay, que la generación de tus bisabuelos fueron mezcaleros. Había tribus de indios, los apaches, mezcaleros. O sea, borrachos con el mezcal. La generación de los abuelos fueron tequileros. Con la tequila. La generación de los papás fueron cerveceros. Ya cambiaron, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo naciste tú? Pues naciste cansado. El mexicano nace cansado, fíjense. Nomás nace y luego, luego a dormir el bebito. Ahí está roncando, ¿verdad? Y entonces tenemos atavismos. Atávicos significa de nuestros antepasados. Somos lentos, tardados, decidiosos, indolentes, flojos, perezosos. Y así nos vamos encorvando. Rápido, con entusiasmo, con dinamismo. Locos de contento, con alegría. Eso es tener fuerza de voluntad. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.